¡CARAJOS! Javi, llegaste que... ¡Estoy pegado, estoy pegado! Y bueno, pero pensé que era por la loma del burro, boludo Si me pido, pero te metes Palabras ¡Acá estamos! Estamos llegando a la ciudad de San Bernardo A una velocidad promedio de 300 km por hora Hemos llegado a menos de media hora Y bueno ¡Ya llegamos! ¡Acá está la plaza! ¡Mirá los ridículos! ¡Mirá, acá, acá! Oh, you touch my tongue